Muy buenos días, tardes, o noches. En esta ocasión les traigo un video de Piggy, sobre algo que acaba de suceder ahora, un evento del juego, que trata sobre los Blocks y Awards, para quienes no sepan. Los Blocks y Awards son eventos anuales, que se hacen cada año, que Roblox nómina, creadores, juegos, videos, trailers, etc. Y los jugadores votarán por ellos, el que tenga más votos será el ganador de los Blocks y Awards. Y en este caso, Piggy ganó hasta 3 veces, algo increíble la verdad, y Minitun como agradecimiento, nos trae esta skin secreta de los Blocks y Awards, que es un Piggy dorado. Y en este video les mostraré como conseguir esa skin, paso por paso, y bien explicado. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Luego, tendremos que abrir todas las puertas, abrir todo, romper la madera, etc. Bueno, como pueden ver aquí hay una persona, que ya tiene la skin, para que no digan que esto es falso. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. Primero lo que haremos, será entrar al capítulo 1, la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer lugar es en el pasillo, de la habitación de Pepa hasta el baño. Pegarán la llave aquí donde les voy a mostrar. Verán como aparece esta cosa extraña, no sé cómo se llama. Pero, cuando aparezca, no la vayan a tocar. Déjenla intocable. Luego, iremos abajo, a la cocina. Ahora, aquí en esta parte, del comedor, el patio y la cocina, chocaremos otra vez la llave amarilla enfrente. Aquí donde les mostraré. Ahora les aparecerá lo mismo pero ahora en color verde, como ya saben, deben dejarlo intocable, como ya dije. Ahora iremos aquí abajo, en la parte del patio. Y chocaremos la llave en esta parte que les mostraré. Ahora como pueden ver es de color morado, dejarlo intocable también. Ahora iremos al sótano, en la parte del conducto y las escaleras, chocaremos la llave otra vez aquí donde les mostraré. Ya que estén las cuatro ruedas, ahora haremos lo siguiente. Regresaremos arriba, donde está la rueda de color rojo. Y tocaremos el botón rojo de en medio, y acomodaremos la línea roja con el círculo rojo. Ahora haremos lo mismo con el que está en la cocina, el de color verde. Ojo, nadie tiene que moverlos, deben quedar del mismo orden que los has dejado. De la forma correcta. Ojo, ahora no haremos el de color morado, este lo dejaremos intacto. Del color morado vamos a pasar al de color azul. Deben escuchar el sonido de una caja fuerte abriéndose, si no lo escuchan, vayan a checar el de color morado, y si no está acomodado automáticamente, ustedes lo acomodan manualmente. Aunque no debería pasar eso. Y bueno, una vez que hayan escuchado ese sonido, subirán arriba, al ático, y pasarán por la tabla. Y como pueden ver, ahí está el trofeo dorado, vamos a agarrarlo. Solo le darán click, y deben escuchar el sonido de dinero, y ya lo tendrán en la tienda. Pues bueno, como pueden ver, ya tenemos la skin en nuestra tienda, para usarla por siempre. Esta skin deben conseguirla ahora, porque Minitune en cualquier momento quitará esto. Y solo tenemos un cierto tiempo para poder conseguirla, así que consiganla y disfrútenla. Y para terminar, les mostraré como se ve la skin, es muy genial la verdad, y de la forma que está hecha, es completamente de oro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.